Muy buenas a todos mis queridos Bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys Muy buenas a todos mis queridos Bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy y bienvenidos una semana más a Bernie Toys a vuestra casa en la que estoy contentísimo de estar aquí con vosotros como digo siempre pero es que la verdad es que estoy contento de estar aquí con todos vosotros pues bueno hoy tenemos un vídeo pues la verdad que muy chulo hacía ya bastante bastante tiempo pues que no se me ofrecía nadie para sacar su colección enseñarla en nuestro canal vale entonces pues dije bueno pues voy a ser proactivo y voy a poner una publicación en la pestaña de comunidad y en el resto de redes diciendo oye que si quieres enseñar tu colección en el canal que no te cortes que te invito públicamente a que la enseñes aquí te invito públicamente a que la enseñes aquí a que la enseñes aquí con todos los Bernardiásticos y la comparta y bueno eso siempre es enriquecedor así que estáis todos invitados ya sea vuestra colección inmensa o muy humilde da igual que aquí de lo que se trata ni más ni menos es de disfrutar de lo que tenemos sin envidia ni nada de nada hacia lo demás así que hoy tenemos el placer y el honor de contar con José de Málaga que me ha mandado un pequeño vídeo de su colección y en el que como vais a poder ver uno de nuestros grandes enemigos es el espacio entonces José tiene una habitación muy reducida en la cual pues tiene expuesta totalmente su colección como vais a ver a continuación pero no perdáis detalles no perdáis detalles porque José tiene piezas verdaderamente chulas así que hay que estar ojo al parche durante todo el vídeo para apreciar cositas muy muy guapas y de valor que tiene José por ahí José muchísimas gracias tío por acordarte de mi vídeo de canal y pues nada no me entro ya más he podido siempre, me entro ya con la persiana y vamos a ver la colección de José de Málaga ¡Vamos al lío! ¿Qué tal Berni? Un saludo desde Málaga y bueno encantado de poderte mandar un poco pues la pequeña colección que tengo y de compartirla contigo y bueno con todos los seguidores del canal bueno lo tengo todo un poco de aquella forma porque estoy intentando pues darle un poco una pequeña remodelación a la sala y la verdad es que bueno no tengo todo pues patas arriba la verdad como estás viendo no tengo una línea de orden por podríamos decir pues años o tipo de coleccionismo sino que como ves pues bueno lo tengo todo así a la espera de un poco pues darle un una imagen un poquito más ordenada porque la verdad todo se ha dicho todo se ha dicho no tengo mucho espacio entonces pues bueno eso tú sabrás de y muchos seguidores sabréis de lo que os hablo pero bueno más o menos así a a grandes rasgos a líneas generales pues bueno un poco pues os muestro un poquillo la colección y bueno decirte que que desde pequeñito yo tengo 47 años y desde pequeñito pues pues me ha encantado todo el mundo del coleccionismo de lo vintage y bueno un poquito todo lo que nos transporta a aquella época ¿no? a aquellos aquellos años y no te habéis y bueno pues nada como ves un poco pues pues esta es la sala donde ya te digo donde un poco pues te va desde de lo cotidiano y bueno y estás un poco en tu mundo ¿no? disfrutando de de tus cosas de tu colección de tus figuras de tus muñecos y nada como ves pues pues bueno ya te digo está todo un poco de aquella forma porque bueno empecé a coleccionar empecé un poco a a ya a a tener bastantes piezas y bueno pues la he acomodado un poquito como he podido ¿no? no es mucho el espacio que que uno tiene y y la verdad que eso pues influye influye bastante a la hora de tenerlo expuesto y que se vea bien pero bueno más o menos más o menos pues esto es un mueble que conseguí hace poco y bueno ahí estoy un poco pues repartiendo las cosas como como buenamente puedo porque la verdad tengo muchas cosas guardadas también y me gustaría pues eso ponerlas pero bueno el espacio es que influye mucho pues nada Bernie más o menos pues esto es un poquito todo lo que tengo aunque tengo muchas cosas guardadas también porque ya ya te digo no tengo espacio pero bueno aquí un poquito como podéis ver pues bueno esto es un batiburrillo de todo y bueno me gustan mucho los libros también en fin es un poco la la colección mía y bueno un poco de todo pues nada Bernie encantado de mandarte el vídeo y bueno mandarte un saludo para ti y para todos los seguidores del canal y y nada pues ahí tenéis un poco la colección venga un saludo para todos bueno José pues hombre nuevamente como te he dicho antes muchísimas gracias por aportar darle valor a esta comunidad juguetera que es Bernie Toys que de eso se trata de dar valor os invito a todos los que queráis participar no hace falta que salgáis si os da vergüenza pero es muy bonito y muy enriquecedor compartir la colección con los demás amigos y compañeros como siempre os voy a dejar aquí al final del vídeo una lista de reproducción en las pantallas finales de aquella sección que creé en su momento que se llama y tú te coleccionas donde os voy a mostrar colecciones de otros compañeros de otros benardiásticos jugueteros de pata negra que en su momento nos mostraron sus colecciones en el canal y que es una sección que me gusta mucho que quiero retomar en este 2022 y que la inaugura nuestro amigo José de Málaga al que le mando el beso más calenturiento de toda la semana muchísimas gracias por todo por siempre por estar ahí conmigo por apoyarme aunque no suba vídeos me dais mucho calor humano y como siempre os echo mucho de menos desearos que paséis una feliz semana para todos chau